¡Suscríbete al canal! ¡Sephyr Breeze tiene sus... intereses! ¡Ya sé! ¿Recuerdan cuando creía que las nubes cuadradas iban a ser la próxima gran moda? Ha madurado mucho desde entonces. De hecho, es curioso que mencionen a Sephyr. ¡Ay, no! ¡No otra vez! Solo es por una breve temporada, cielo, hasta que se levante de nuevo. ¡Esperen! ¡No hablan de...! ¡Adivinen quién llegó! Así es, hermana. Es tu único original y favorito hermano menor. ¡Ah, moi! ¡Ah! ¡Conmigo siempre habrá una gran amistad! ¡My Little Pony! ¡La magia de la amistad! ¡Hola, Flutter Butter! ¡Ja! ¿Cómo está la mejor hermana mayor del mundo? ¡Oye! ¿Y el amor? ¿Qué tal algo de emoción por ver a tu hermano menor? El hermano incómodo. Estoy sorprendida. Cuando te fuiste, dijiste que la terapia de melena era tu vocación. ¡Ah, lo es, hermana! ¡Lo es! Nunca podrías creer cuánto estrés guardan los ponis en la melena. Se pone quebradiza y muy rebelde. No es ofensa, pero el puro cepillado no detiene el problema. ¿Qué salió mal? Nada salió mal en sí. Solo que los ponis de ella estaban casados con sus estilos requeridos. Y tú me conoces. Tengo mi propio estilo. Y yo creo que se sintieron amenazados. ¡Oh, esto es adorable, cariño! ¡Vaya, vaya! Pero sí es Rainbow. La mejor voladora en toda la historia, Dash. ¡Oh, y esto se va a poner bueno! Perdón, no debería molestarte. Sé que todo eso de ser la super asombrosa voladora solo es para impresionarme. Pero gracias por venir a mi bienvenida. ¡Qué, qué linda! Creí que iba a haber más ponis aquí, digo. ¿Y tu amiga organizadora de fiestas? Um, Sprinkle Pie. Ella convertiría esto en una gran fiesta casera. ¿No es así? A este lugar le hace mucha falta. ¡Aburrido! Yo... Sí, habíamos pensado en redecorar. Papá, por favor. Cuando traiga todas mis cosas aquí, ni siquiera recordarán cómo era esta aburrida casa vieja. Mamá, papá, ¿podemos hablar por un momento? ¿Qué sucede, cariño? No sé si dejar que Zephyr vuelva a casa sea buena idea. Sé que ambos quieren ayudar, pero ¿no recuerdan la última vez? Zephyr solo intenta encontrar su lugar, cariño. Ah, lo sé. Solo parece que su lugar siempre termina siendo el de ustedes. Y luego, solo los obliga a hacer todo por él. Bueno, tal vez no seamos tan fuertes como tú, Fluttershy. Pero no te preocupes. Nosotros le haremos frente. Y entonces dijeron, amamos tu espíritu libre, Zephyr. Y estaría muy mal encerrarlo. Ve a seguir tus sueños. Zephyr estaba contándome todos los pormenores de su antigua escuela de terapia de melena. Todo está muy basado en política. Ya no podía resistirlo. Bueno, tal vez si hubiera seguido en eso más que solo unas pocas semanas. Lo siento, hermana. Pero cuando algo no me queda bien, este pony tiene que volar. En fin, buena charla, Rainbows. Fue muy conmovedor que vinieras a verme en serio. Odio privarte de mi presencia, pero este ejemplar debe descansar. Sabes que estamos en pleno día, ¿verdad? Lo sé. Siesta. Voy a asumir que arreglaste mi cuarto como me gusta, Sima. Ah, casi lo olvido. Todas mis cosas están afuera. ¿Las metes, porfa, pa? Gracias. El mismo Zephyr de siempre. Ya sé que no esperabas ver a tu hermano, pero has estado un poco callada. Aún siendo tú. Lo siento, pero es que estoy muy... muy encabritada ahora. Ah, disculpen el lenguaje. ¡Raybaudash! ¡Fluttershy! ¡Soy yo, Pinkie Pie! ¡Su amiga! Ah, ah, disculpen por eso. Hoy almorzamos con los padres de Fluttershy y nunca van a adivinar quién llegó. ¡Wow! ¿La alcaldesa? ¿Cranquito Dool Donkey? ¿Cease Sandwich? ¿La señorita Harshwini? Zephyr, Breeze. Ah, eso tiene más sentido. Y por la cara que tiene, supongo que es por otra de sus estancias extendidas. Está un poco encabritada. Zephyr es mi hermano y lo amo, pero nunca ha aprendido a hacer nada por su cuenta. Y no sé por qué mis padres lo siguen dejando galopar sobre ellos. Bueno, si tus padres no hacen frente por su cuenta, tal vez tú debas hacer frente por ellos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Zephyr, Breeze. Ah, hola, hermana. ¿Vienes a verme a hacer mi magia convirtiendo algo espantoso en fabuloso, eh? Pues mira y aprende. ¿No ves lo que estás haciendo? Sí, me deshago de estas cosas viejas para convertir esto en mi estudio de arte. Decidí que voy a ser un gran escultor. Me refiero a las flores de mamá. Las va a mover para poner mi patio de meditación aquí. Le encanta volver a plantar cosas, ¿no es así, ma? Y papá ha estado coleccionando sus trozos de nube favoritos desde antes de que nacieras. Los mejores de cada línea de producción desde mi primer día de trabajo. Pero, ¿por qué aferrarse al pasado en realidad? No puedes llegar y cambiar todo lo que mamá y papá han construido aquí. Pero este es el único lugar con el tamaño para mi estudio y jardín de meditación. O a menos que lo haga en la sala. Yo sé que hablar por uno mismo es difícil, créanme. Pero Sadie jamás se levantará solo si puede apoyarse en ustedes. No seas tan dramática, hermana. Mamá y papá solo quieren dejar que yo sea yo, ¿cierto? Puedo hacer mucho por mi cuenta. Estoy de acuerdo. Y por eso deberías mudarte a otra parte. Oh, pues, digo, claro que lo haría. Pero no creo que sea lo que mamá y papá quieran. No lo es. Oh, sí. Ah. Tú sabes que te amamos, hijo. Pero tu hermana tiene razón. Claro. Digo, realmente solo volví aquí para hacerles compañía. Pero lo que sea mejor para la familia, solo tomaré algunas cosas básicas. ¿Y realmente tienes un lugar donde quedarte? Por supuesto. Hay muchos ponis que disfrutarían un poco de Breeze en sus vidas. ¿Y a dónde va a ir Sephir ahora? No estoy segura. Oh, espero haber hecho lo correcto. ¿Es una broma? ¡Al cien por ciento! Oye, hermana. Tu nuevo roomie está aquí. Ok, tal vez setenta por ciento. Um, Sephir, cuando mamá y papá te dijeron que te mudaras de su casa, no creo que hablaran de aquí. Bueno, esta no es su casa, así que por definición es otro lugar. ¿No es verdad, Rainbows? Déjame admirarme y ayúdame a arreglar esto. ¿Saben qué? Se me había olvidado que prometí ayudarle a Pinkie Pie a regar algo. Dijiste que tenías muchos lugares para ir. Ah, bien. Puedes quedarte aquí. ¡Eres lo mejor! ¡Nos vamos a divertir mucho! Con una condición. Claro que sí. Lo que sea. Debes conseguir trabajo. Azotando el látigo, ¿eh? Siempre fuiste un poco mandona. ¡Sephir Breeze! ¡Es broma! ¿Un trabajo? Por supuesto. ¿A dónde vamos tan temprano? No tienes idea de lo malo que es el sol matutino para tu melena. ¿Recuerdas que hablamos de que consiguieras trabajo? Eso fue ayer y ya está en mi lista de pendientes, pero no esperes que encuentre algo adecuado a mi genialidad en solo un día. Sabía que dirías eso. Así que yo lo hice por ti. ¿Qué? Estas telas necesitan ser teñidas con esos colores. ¿Crees que te podrás encargar? No lo sé. Tú comienza mientras Floresha y yo vamos a la tienda por suministros. ¡Tatá! ¡Buena suerte! Gracias por darle trabajo a mi hermano. Solo espero que esté a la altura. ¡Ay, querida! Teñir tele es la cosa más simple. Solo hay que sumergirla en el da... ¡Rarity, volviste! ¿Pero qué fue lo que hiciste? Como tú hablas con los animales siempre, supuse que era cosa de familia. ¿Y por qué no delegar esta tarea, no crees? Resulta que comunicarse con los animales no es genético. Zephyr, yo dije que tú hicieras el trabajo. ¿No que se lo pasaras a unas criaturas inocentes del bosque? Ok, creo que estás un poco alterada por esto. Pero debes saber que realmente es culpa de tu gatita por haberme dado la idea. Pero de hecho, me gusta un poco este look. Así que lo que quiero decir es... ¡De nada! ¡Zephyr! ¡Esto es algo inaceptable! ¡Guau! Creo que yo sé cuando mis esfuerzos no son apreciados. ¡Guau! ¡Qué altas ventanas! Me alegra que lo notaras, porque ese es tu nuevo trabajo. ¿Qué? Dijiste que me llevarías a tomar té con la princesa. De hecho, dije que yo tomaría el té con la princesa. Tú vas a trabajar. ¡Hermana, por favor! Descuida, Zephyr. Será muy fácil. Solo necesito que un Pegaso vuele allá y limpie bien cada ventana de arriba a abajo. Y yo estoy aquí para cuidar que lo hagas bien. ¡Guau, Zephyr! Se ven increíbles. Bueno, es que como dijeron, fue fácil. ¿Dónde está Spike? ¡Aquí arriba! Tú tenías que supervisar, no hacer todo el trabajo. ¡Sí estaba supervisando! Luego, Zephyr me preguntó sobre las técnicas de limpieza y cuál era la mejor, y me pidió... ¡Oye! ¡Yo hice todo! Que no las engañe. El buen Spike es un excelente supervisor. ¡Ay, por favor, hermana! Tuve que consultar con Spike para ver si lo estaba haciendo bien. ¡Tú no lo hiciste! ¡Para nada! ¡Ah! Bueno, te garantizo que no vas a poder hacer trampa en el siguiente trabajo. ¿Siguiente? ¡Así es, Zephyr! ¡Vas a venir conmigo! No tienes que inventar ninguna excusa para estar conmigo, Rainbows. ¿Por qué no solo vamos a volar a ver a dónde nos lleva el día? Vamos a ir a la sede central de los Wonderbolts. Y allá te voy a dar un trabajo tan simple y tan sencillo que ni siquiera tú podrás esquivarlo con trampas. Y si lo intentas, te meto en una nube de tormenta, ¿entiendes? Ah, entiendo. Incluso puedo sentir la electricidad entre nosotros. ¡Waybo está loca! ¿Ok? ¡Quería que hiciera cosas cuando ella lo dijera! ¡Qué locura! ¿Así que renunciaste otra vez? Escapé, mejor dicho. Además, ¿qué se suponía que hiciera? Seguir intentando. Terminar algo finalmente. Tal vez así realmente encontrarías algo que sí te guste hacer. Todo eso suena bien para tus amigas, pero no es lo mío. Pues lo siento, Zephyr, pero no creo que puedas vivir aquí. Bien. Me iré a vivir al bosque como mis ancestros ponis lo hicieron. Creo que la única ayuda con la que puedo contar es la mía. ¡Ay, anímate, por favor! Yo sé que fue duro, pero hiciste lo correcto. No podías dejar que Zephyr te hiciera lo mismo que siempre le ha hecho a tus padres. Supongo que no. ¡Ay, qué tal, Constance! ¿Ah? ¡Ay, no! ¿Ves, Pelucancio? Un Breeze no necesita a nadie. Tenemos comida, techo. Solo hay que poner la tetera al fuego. ¿Qué esperas, Rami Rami? Saca las chispas. ¡Ah! ¿Qué debe hacer un pony para hallar una rama decente aquí? ¡Ah! 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 Sé que debe aprender a hacer cosas por su cuenta, pero... ¡Ah! ¡No puedo dejarlo vivir así! ¡Ah! ¡Ah! De hecho, no creo que sobreviva ni una noche. ¡Ah! 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 Y agotador, ¿o no? Es mediodía. ¡Ya me conocen! ¡Si esta! ¡Ah! Zephyr, eres inteligente y talentoso. Podrías hacer lo que fueras si lo intentaras. ¿Qué tal si doy todo lo que tengo e igual fracaso? De verdad, creo que es mejor no hacer el intento. Pero entonces nunca vas a llegar a hacer nada. ¡Ah! No espero que ustedes dos lo entiendan. Digo, ¿cuándo han fracasado ustedes? Literalmente han ayudado a salvar Ecuestria más de diez veces. Y me preocupé por fracasar todas las veces. A veces, a veces, tienes que hacer cosas, aunque puedas fracasar. ¡Pero fracasar es lo peor! Renunciar no se siente mucho mejor, ¿cierto? No. Pues este es el trato. Puedes regresar conmigo, pero tienes que hacer exactamente lo que yo diga, sin excepciones. Haré literalmente todo lo que tú me digas, si significa no tener que estar aquí. Ok, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pedir ayuda y renunciar cuando sienta frustración. ¡Es broma! Todo lo contrario a eso, entiendo. ¿Tú crees que pueda hacerlo? Hay momentos en que puedes dudar y no puedes avanzar. La frustración crece más, lo que quieres es gritar. Pero si das solo un paso, el otro ya está ahí. Caminar te hará correr. Volar en la estratosfera. Tienes que dar lo mejor y serás vencedor. Tu esfuerzo te hará un campeón. Sé que vas a ganar, solo hay que empezar. Solo da lo mejor de ti hoy. Y de pronto querrás renunciar, pensarás, ya no continuar. Pero si luchas con tu corazón, no será una equivocación. Puedes hacerlo mucho mejor. Hay momentos en que puedes dudar y no puedes avanzar. Pero si das todo de ti, así empezarás. Y dejarme vencer, no lo haré. Lo tengo que lograr. Caminar me hará correr. Volar. Solo yo lo haré mejor. Solo tú lo harás mejor. Solo yo lo haré mejor. Solo yo lo haré mejor. Lo logré. Realmente terminé algo por mi cuenta. Y quedó exactamente como debía. Sabía que podías hacerlo, Zephyr. Yo no. Pero ahora lo sé. Gracias por creer en mi hermana. Para eso estamos las hermanas. Oye, Zeph. Ahora que lograste esto, ¿qué sigue? Cualquier cosa que quiera. Digo, el cielo es el límite, ¿cierto? Bueno, creo que me voy a ir poco a poco. Gracias por la cena, señores, Shai. Fue deliciosa como siempre. Gracias a ti, querida, por no rendirte con Zephyr. Después de tantos años de haberlo admirado, debe ser muy satisfactorio verlo en el camino correcto. ¿Qué? ¿Han sabido algo de Zephyr? ¿Está yendo bien? Te dije. Es un nuevo pony. Tan lleno de impulso y determinación. Es excelente. Adivinen quién llegó y se agradó del tratamiento de melenas. ¡Asombroso! Felicidades, hijo. Te ves muy guapo, hijo. Estoy muy orgullosa de ti, hermano. Solo era cuestión de tiempo para que reconocieran mi verdadero genio. Pero hacer el trabajo realmente debió ayudar. Y no lo habría hecho de no ser por ti. Ah, yo solo te di la motivación. Tú lo hiciste solo. Y de verdad, ahora siento que puedo hacer lo que sea. Excepto hallar un hogar. Aún puedo quedarme aquí algunos días, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!